Nosotros, para aquellos que no saben, hemos constituido la mesa de monitoreo de pesca chaqueña en donde participan las cuatro asociaciones de pescadores comerciales, la Federación y la Asociación de Pesca Deportiva, el APA, el INIGNE, que es el Instituto de Investigación Itícola del NEA, y obviamente todo el equipo nuestro de la Secretaría. Ya hemos tenido tres reuniones, e inclusive hemos tenido reunión a nivel de Cuenca del Paraná-Paraguay con las otras provincias para determinar cuáles tienen que ser los próximos pasos. Nuestra postura, y digo desde la mesa, es que estamos en un metro treinta y dos del río Paraná. Nuestra postura es que vamos a habilitar la pesca comercial y obviamente la pesca deportiva también una vez que el río tenga una cota determinada que supere el metro cincuenta del río, al menos eso, y que tenga estabilidad en el tiempo. Esto implica que nosotros ahora, con un metro treinta del río Paraná, muy variable porque ha tenido un pequeño incremento, pero hemos estado en 0,83 centímetros tomados en puertos de Barranqueras, subimos a, cuando se abrió Itaipú, a un metro setenta y cinco, y ahora estamos a un metro treinta y dos con bajante. Según todos los estudios, esto se va a sostener hasta fines de junio y posiblemente un poco más, así que nuestra determinación de la veda se va a ir dando en base a la estabilidad y a los niveles de cota que tenga el río Paraná. Esto yo sé que trae ciertas contradicciones en los distintos sectores, porque, bueno, obviamente los pescadores comerciales viven de la extracción del pescado, digamos, de la pesca de río, y la compensación por veda que nosotros hemos propuesto posiblemente no alcance a suplir los ingresos que ellos tenían por la pesca. Pero bueno, es un esfuerzo, volvemos a través, ¿no es cierto? El cuidado del ambiente implica un esfuerzo de partes, o sea, implica que el Estado provincial aplique normativa sobre la base de estudios y de investigación con el sector académico, con todo el equipo técnico, y que la sociedad en su conjunto pueda repensar de que, bueno, cuándo es el momento adecuado para levantar una veda. No, hoy nosotros continuamos con veda, desde la segunda quincena de abril, todo el mes de mayo, y obviamente el mes de junio también, porque entendemos de que no va a haber suba de río, pero esta determinación se hace en el marco de la mesa de monitoreo de pesca del Chaco.